Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, el debutante canadiense Nicolas Latifi ya ha escogido su número y es el de un campeón del mundo, precisamente el que hizo campeón del mundo en el año 1982 al finlandés Keke Rosberg y a su hijo en 2016 a Nico Rosberg y bueno, como sabemos, el joven piloto canadiense ha confirmado a la Fórmula 1 el número que va a lucir en su automóvil y bueno, hablemos un poco de aquello debutante en Fórmula 1 Nicolas Latifi tenía por delante la necesidad de elegir qué número va a llevar teóricamente el resto de sus días, bueno, es decir, no podía elegir ninguno de los 19 que el resto de pilotos ya está usando al igual que ninguno de los usados por cualquier piloto en los últimos años con las limitaciones presentes el piloto canadiense lo tenía muy claro lanzándose por el dorsal número 6, curiosamente el único número junto al 44 de Lewis Hamilton que ha sido campeón del mundo desde que la FIA introdujera esta regla de dejar elegir a los pilotos y no imponerle según la clasificación del campeonato de constructores bueno, obviamente dicho dorsal pertenecía al ya retirado Nico Rosberg y también a su padre Keke Rosberg bueno, Latifi explicaba que no es un número cualquiera pues su ciudad natal Toronto es conocida como el 6 teniendo su origen en los prefijos telefónicos que sé que, bueno, como dice aquí el nuevo piloto titular de Williams sé que es una decisión algo rara pero correré con este número, bueno en sus distintas participaciones en Fórmula 1 Latifi había alterado el 45, también el número 34, el número 40 pero estos números son asignados a los equipos para sus pilotos de pruebas no teniendo ningún tipo de relación con los pilotos que portan en sesiones de viernes o en los test y bueno, el canadiense sin embargo venía portando el número 6 en sus últimas temporadas en Fórmula 2 por lo que la elección no ha resultado del todo sorprendente y con esto me despido, adiós, camifuera, chao